¡Bravo! ¡Arre! ¿Qué tienes encadenado? Tú como solo le pierdes De su indiferencia El prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos Un juego de amor y mi atrapa Autista, mierda y sin tener compasión Venga la que me detenga Esto que no vive el rinco Solita y sin dueño Siempre quiere volar Autista como un inmunario Sin corazón revierte Complicando y luego Los tiempos escapan ¡Qué bonita idea! ¿Quién sabe que es algo bonito Y vuelvo a hacer por ella En su curso de alegría Y cuando pido su amor Es dulce como la luna Porque tu piel me brinda Por tu eres mi espina Y si la quiero Te crees Como agua entre los dedos Se escapa y de mí se aleja Dejándome a penas Conta de su sabor Arrisca como ninguna Sin comenzar la llanta Como un pincel Y luego los tiempos escapan Sigue la chacarera Que lo vamos a dar Muchísimas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Todos somos iguales Nadie es indiferente Vivimos y sentimos Las mismas cosas Unos más Otros menos No importantes Que aprendemos Levantamos la misma bandera La bandera Con un pasado muy sufrido Pero que hoy Pero que hoy Tiene nuevas esperanzas Soy ese cantor Señores de profesión Tantiagueña De mi corazón Mi hijo Y el alma Me llena Mi sueño Y una Que ganta Cantora Para empezar En lo que siento El chango Me codicaba En la plaza Grande del centro Allí ilustraba San plato De los señores Del pueblo Y me Ganaba la vida Sacando rígidos Cuero Amo el olor Del chipacho Del nico Y el painkasero Por eso Que cuando canto De lucho De donde ven Por eso Que hay En mi voz A Roma San Diego Del estero Los cantores San Diego En su alma En su piel En su piel En su piel En su piel De la estrella De buena madre Por eso Donde vamos En su piel En su piel En su piel Soy ese cantor Señor Ese embajador San Diego En su piel Morera Y cortida Por los infiel De la estrella Y un cor Resulto Destino De los Tunales Bandeños Sacando de cielo Abierto Borrion De muy Bando Vuelo Para no estar Nunca Dentro Del reclamo De mi pueblo Porque es Un humor Muy alto Segundo Gran Santiago De la estrella No hace falta Diccionario Ni libros De geografía Para cantarle Al paisaje A Londres Y a la salina Y a las Típicas Cosumbre De toda La tierra Mía Los cantores De la sangre De la sangre Y su Conza Nuestra tierra Que tenemos En la talla De buena Madera Y en el Corazón De la sangre De la sangre De la sangre Y en la sangre Muchísimas gracias De todas De la sangre Gracias Gracias Gracias